Hola, qué tal mi gente, mis hermanos, estamos acá en el Parque del Progreso Jutiapa, el Progreso, ah Sí, Jutiapa, Guatemala Qué privilegio poder disfrutar la bendición de Dios nosotros por acá Espero que se buscan esta belleza de esta hermosa tierra chapina La tierra de los Martínez, la tierra de, ¿de quién más? De Los Sánchez, la tierra de... Los Sánchez, de todos La tierra de Manamilia, quien anda atrás de cámara ahí Así que estamos, Manamilia, es un placer de encontrarnos por acá Gracias a usted por enseñarnos acá su pueblo, su territorio Nosotros muy contentos, aquí en compañía de uno de los colegas de trabajo, hermano Johnny Blandón Venga, amén, bendiciones Aquí estamos desde la Banda República de Nicaragua, saliendo por acá de un evento Muchas gracias por ese cariño que todavía no se pierde Aquí estamos, siempre se le apresa a la gente de Guatemala Y aquí estamos desde acá, voy a tomar en el toto del mundo No, 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 no